Hola, bienvenidos de nuevo a Invenciones e Innovaciones. Y en el episodio de hoy, separamos algunos de los asesorios más geniales que se están produciendo y poniendo a disposición para su compra. Y seguro que te gustará lo que verás. Dream Glass 4K es el primer sistema de entretenimiento portátil 4K del mundo que lleva la realidad aumentada a un nuevo nivel. Con la capacidad de liberar sus manos, este dispositivo ofrece una experiencia inmersiva y ultra realista para toda la familia. Ya sea que esté viendo una película en 3D o jugando un juego, ofrece una imagen increíblemente nítida y detallada. Además, la facilidad de uso y portabilidad del dispositivo significa que puede elevarlo a cualquier parte, lo que lo convierte en una excelente opción para cualquiera que siempre esté en movimiento. Pero Dream Glass 4K no es solo para usar sobre la marcha. Si prefiere tener una experiencia de cine en casa, el dispositivo se puede conectar fácilmente a un televisor o monitor para crear un cine privado. Y con su capacidad de convertir cualquier entorno en un espacio AR, también ofrece la posibilidad de tener un estudio de juegos caseros. Si estás buscando una forma emocionante e innovadora de entretener a su familia, Dream Glass 4K es la elección perfecta. Con su tecnología de vanguardia y experiencia inmersiva, este revolucionario dispositivo transformará la forma en que consume entretenimiento. El avance de la tecnología Hyper VSN está ganando cada vez más espacio en el mundo tecnológico con el lanzamiento de Smart TV, una solución que promete revolucionar la forma en que interactuamos con el contenido digital en el mundo real. Este progreso representa un paso adelante en el universo de las imágenes y pantallas de hologramas 3D que promete remodelar el panorama AV. Con características revolucionarias, esta pantalla permite al usuario interactuar con las imágenes de una manera personalizada e intuitiva. Una de las principales características es la posibilidad de controlar las imágenes con gestos, proporcionando una experiencia interactiva e inmersiva. Para estimular la creatividad, el usuario puede crear su propio contenido, incluido su propio avatar. Para hacer esto, simplemente haga algunos movimientos frente a la cámara y luego use la aplicación para seleccionar y preparar el contenido para ver. Con esta tecnología, Hyper VSN pretende cambiar la forma en que las personas interactúan con las imágenes, proporcionando una experiencia de visualización única y personalizada. El Lenovo Yoga 9i es un portátil con diseño innovador que seguramente impresionará a los usuarios en busca de un gadget moderno y versátil. Con su pantalla OLED Duo de tamaño completo, esta computadora portátil ofrece una experiencia de trabajo creativa y fluida. El Lenovo Yoga 9i funciona como un modo multifuncionalidad. Esto significa que los usuarios pueden cambiar del modo portátil a tableta o tienda de campaña, dependiendo de sus necesidades. Por ejemplo, el modo tienda le permite mostrar una dispositiva de presentación en una pantalla y controlarla en el otro lado. Además, este gadget viene equipado con la última generación de procesadores Intel Core, ofreciendo una experiencia informática rápida y eficiente. Con un diseño delgado y ligero, el Lenovo Yoga 9i también cuenta con un teclado Bluetooth y un bolígrafo inteligente diseñado para funcionar en cualquier lugar. El Neua Pen está revolucionando la forma en que registramos nuestras ideas y pensamientos en papel. Con un sistema de cámara avanzado y un procesador de alto rendimiento, este lápiz único escanea cada palabra y trazo en tiempo real, creando una copia digital exacta de sus notas. Este gadget es un instrumento de escritura innovador que combina la experiencia de escribir a mano con la comodidad de la tecnología digital. Con este bolígrafo, puede guardar todas sus creaciones en formato digital, lo que significa que puede acceder a ellas en cualquier dispositivo y en cualquier lugar. Gracias a su cámara incorporada, el Neua Pen es capaz de capturar imágenes de alta resolución de sus notas en tiempo real. Además, su procesador de clase mundial es capaz de convertir estas imágenes en texto digital, lo que le permite compartir y editar sus ideas con facilidad. Para aquellos que necesitan anotar ideas y pensamientos en tiempo real, el Neua Pen es una herramienta valiosa que puede ayudarlo a capturar sus inspiraciones cada vez que surjan. Aumenta la inmersión en tus juegos con la revolucionaria tecnología de UU. Con Gadgets, tendrás sensaciones más allá de la imaginación, añadiendo un nuevo significado a tu experiencia virtual. Con el sistema de UU, puedes sentir la picadura de un insecto, el viento golpeando tu cara e incluso alguien agarrándote el brazo. Con esta innovadora tecnología, podrás disfrutar de juegos más inmersivos y realistas que nunca. Ya no hay necesidad de imaginar cómo sería sentir la textura de un objeto o la sensación de ser tocado. Ahora puedes experimentar todo esto en el mundo virtual. La tecnología de UU te permite sentir la acción del juego de una manera que nunca ha sido posible. Entonces, si quieres convertir tu mundo virtual en realidad, no esperes más y prueba la tecnología áptica UU y agrega un nuevo significado a tu juego y haz que tu experiencia de juego sea más emocionante y realista que nunca. LG acaba de lanzar un revolucionario concepto de refrigerador que promete revolucionar el mercado de electrodomésticos. El MoodUp es un refrigerador multipanel con puertas recubiertas de LED, capaz de cambiar entre 22 colores diferentes, proporcionando un diseño innovador y moderno para su cocina. El LED está controlado por una aplicación exclusiva de LG, lo que permite al usuario elegir el color y el brillo que mejor se adapte al entorno. Además, las puertas de MoodUp funcionan con placas de luz, lo que garantiza una iluminación uniforme y de alta calidad. Pero MoodUp no es solo un bonito refrigerador, viene equipado con una serie de características que lo convierten y uno de los más completos del mercado. Los altavoces Bluetooth incorporados le permiten escuchar su música favorita mientras cocina, y la detección de movimiento hace que las luces interiores se enciendan automáticamente. Y hay más, MoodUp es capaz de llamar a la puerta, haciéndola transparente y revelando lo que hay dentro. Esto es especialmente útil para cuando necesita tomar algo de la nevera pero tiene las manos ocupadas. MoodUp de LG es definitivamente uno de los refrigeradores más innovadores y tecnológicos del mercado, brindando un nuevo nivel de calidad y diseño a los electrodomésticos. Prepárate para la nueva era de la movilidad personal con Rokers, un dispositivo de última generación que promete transformar la forma en que caminamos. Con Rokers puedes caminar naturalmente y moverte el doble de rápido. Este nuevo dispositivo de movilidad urbana está equipado con controlador electrónico que ofrece estabilidad y asistencia al caminar. Además, la tecnología de cinta de correr garantiza una alta estabilidad, lo que le permite caminar con confianza en cualquier superficie. Gracias al algoritmo de caminata inteligente, Rokers se adapta fácilmente a su estilo de caminar, proporcionando una experiencia de caminata personalizada. Y con baterías potentes, puede viajar largas distancias sin preocuparse de que se agote la energía. Para hacer todo aún más fácil, Rokers cuenta con una sincronización inalámbrica, lo que le permite conectar el dispositivo con su teléfono o otro dispositivo inteligente. Prepárese para experimentar la nueva generación de senderismo con Rokers, el dispositivo de movilidad personal ideal para aquellos que buscan velocidad, practicidad y comodidad. Los nuevos patines eléctricos están revolucionando la forma en que las personas se desplazan. Con potentes motores capaces de desarrollar velocidades de hasta 24 kilómetros, estos patines son perfectos para aquellos que quieren moverse rápidamente y con estilo. Equipados con una batería de larga duración, puede recorrer hasta 19 kilómetros con una sola carga. El control remoto integrado permite al usuario controlar el movimiento de los patines, asegurando una experiencia suave y segura. Además, son plegables, lo que facilita su transporte y almacenamiento. Si eres un entusiasta de la tecnología y te encanta moverte con estilo, estos patines eléctricos son la opción perfecta para ti. Son ideales para aquellos que quieren moverse rápida y fácilmente, sin renunciar a la comodidad y la practicidad. No pierdas la oportunidad de probarlos. La nueva tecnología de proyección de imágenes de AWO está cambiando la forma en que las personas ven la televisión en casa. A diferencia de un televisor tradicional, este dispositivo utiliza un proyector laser tricolor ultracorto de última generación para crear una imagen vibrante y nítida a solo 6 pulgadas de distancia de la pared. Con más de mil millones de colores disponibles, la imagen es realmente impresionante y brillante, incluso en condiciones de iluminación a diversas. Gracias a sus 3500 lúmenes de brillo, el dispositivo es completamente versátil, ya que no necesita una pantalla para usarlo. Siempre que tenga suficiente espacio en una pared, puede ver cualquier programa de televisión, película o juego que desee. Sin embargo, para obtener el mejor rendimiento, se recomienda utilizar una pantalla de rechazo de luz, que aumenta el brillo y el contraste para garantizar que nada se vea desvanecido. Los altavoces integrados de 36 vachos ofrecen un sonido potente, lo que hace que la experiencia de ver una película o un programa de televisión sea aún más inmersiva. Con este dispositivo, puede convertir su sala de estar en una sala de cine personal, todo en cuestión de segundos. AWO realmente ha creado una solución de entretenimiento en el hogar de vanguardia, y estamos entusiasmados de ver cómo esta tecnología continuará evolucionando en el futuro. El Equinox U es una verdadera innovación en el mundo de la tecnología telescópica, que lleva las maravillas del espacio a las manos de los entusiastas urbanos. Equipado con la tecnología Smart Light Pollution Reduction, el telescopio utiliza un procesamiento avanzado de imágenes para filtrar los efectos de las luces urbanas y proporcionar imágenes de alta resolución de objetos celestes. Con Equinox U, los usuarios pueden experimentar una nueva dimensión en el estudio del espacio, explorando la nebulosa del anillo con sus deslumbrantes tonos de azul y rojo, o el hermoso planeta Júpiter, justo en el centro de la ciudad. La tecnología de detección de campo autónomo es otra característica impresionante de Equinox U, que permite que el telescopio se oriente rápidamente a través del cielo, incluso cuando solo unas pocas estrellas son visibles. Gracias al GPS de tu smartphone, Equinox U puede localizar tu posición en la Tierra y acceder a una base de datos de millones de estrellas. Usando esta tecnología, el telescopio es capaz de localizar estrellas que no son visibles a simple vista y comparar sus posiciones con su base de datos para determinar con precisión su ubicación. En resumen, Equinox U es un telescopio inteligente de última generación que está transformando la forma en que los entusiastas del espacio urbano exploran el universo. Con tecnología avanzada y características innovadoras, el Equinox U le permite experimentar las maravillas del espacio de una manera completamente nueva y emocionante. JBL Tour Pro 2 JBL Tour Pro 2 JBL Tour Pro 2 Un auricular revolucionario que está estableciendo nuevos estándares para dispositivos de audio portátiles. Este innovador auricular está equipado con una pantalla de 1.4 pulgadas integrada en el estuche de carga, lo que brinda a los usuarios un control total sobre una variedad de funciones, desde responder llamadas hasta personalizar la configuración de sonido, verificar los mensajes entrantes e incluso omitir pistas. Este auricular está diseñado para agilizar las rutinas diarias de los usuarios al eliminar la necesidad de desbloquear constantemente sus teléfonos móviles. Pero eso no es todo, el Tour Pro 2 también cuenta con tecnología de cancelación activa de ruido de vanguardia, para una calidad de sonido potente ininterrumpida. Con una duración estimada de la batería de 40 horas, con 10 en el propio dispositivo y otras 30 horas en el estuche de carga, los usuarios pueden disfrutar de sus canciones favoritas sin preocuparse por quedarse sin batería. En cuanto a la conectividad, es compatible con Bluetooth 5.3 y tiene 6 micrófonos para llamadas de voz, lo que garantiza que todas las conversaciones se escuchen alto y claro. Gracias por llegar tan lejos en este video y hasta la próxima.